La Plaza de Armas de Carhuaz Miren chicos, me parece una palmera que tiene años y da bonita esa imagen a esta plaza Y ahí hay un girasol Me gusta Y ahí hay un girasol Mira acá que podemos apreciar una nueva pileta donde está saliendo agua de los jarrones, de las estatuas Tenemos una abuelita Una abuelita Me encanta Un saludo Por favor ¡Suscríbete! A este lugar se le llama Caruaz Borrachera. La gente que podemos ver al fondo son las personas que bajan de las alturas de la ciudad de Caruaz hacer diferentes trámites respectivos y cobrar el bono que el gobierno les ha otorgado. Cada una de las personas guarda su distanciamiento. Como vemos hay largas colas que se encuentran. Y son gente mayormente de las alturas. Eso no sabe, es lo bueno. No sabe, no tiene ni un claro. Acá estamos viendo gente que está haciendo cola para que haga pagos en el Banco de la Nación o también en la municipalidad. Y se ve que la suele está larga. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.